En nuestro Radio Voz podemos programar locuciones de hora en nuestra radio, para ellos vamos menú lista de reproducción y vamos a que dice añadir locución horaria y ahí nos abrirá una ventana donde tendremos seleccionar donde tenemos la carpeta con los audios de las locuciones, inmediatamente se cargara en nuestra lista y podemos ajustar el momento que sucede. En nuestro Radio Voz podemos programar que reproduzcamos un link en específico de otra radio en línea, para que, en vez de nuestra música, esté enlazando a otra radio. Gracias por ver el video.